Hola chicos, ¿cómo estamos? Vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase anterior y continuar con el tema que les dije que iba a seguir, que era el tema de medir los ángulos y comparar a ver cuánto dan Así que bueno, a modo de repaso vamos a volver a entrar a la página de GeoGebra, recuerden que tienen que abrir su computadora la página que tienen que cargar es geogebra.org.org y la herramienta de Geometría, si no la encuentran acá en los tres puntitos en el grupo de puntos este donde están las otras aplicaciones, buscan la que dice Geometría, porque van a ver que hay varias, está la calculadora gráfica la calculadora 3D bueno, hay todo, varias herramientas para interactuar con los ejercicios de matemática, nosotros vamos a usar la de Geometría entonces, como dijimos en la empresa anterior vamos a ver agregar algunos puntos recuerden que era con la herramienta punto este lo agrego acá agrego otro en cualquier lado puede ser acá y acá ¿cuántos puntos agregué? ¿cuántos puntos agregué? vuelvo a hacer clic en la herramienta segmento voy del punto B al punto C vuelvo a hacer clic ¿qué has sentado por favor Facundo? del punto C al punto A ¿qué pude construir? hay un triángulo con tres lados bien, acá tengo varias otras herramientas para poder interactuar con el triángulo que construí todos tienen que tener en su pantalla algún triángulo construido vayan siguiendo vayan siguiendo lo que voy haciendo así comparamos entre todos los trabajos que haya vamos a ver vamos a usar la herramienta ángulo como hicimos en la clase anterior para medir los ángulos del triángulo que acabamos de construir vamos a medir primero este a ver 41,6 vamos a medir otro ángulo si? este 82,9 y vamos a medir el último ángulo este del vértice C 55,5 perfecto muy bien Facu entonces quedate sentado por favor Facundo no compliques las cosas entonces como habíamos dicho en la clase pasada hay un pequeño experimento que podemos hacer para que lo permite el GeoGebra si? y que es distinto a construir un triángulo en el papel si? voy a mover uno de los a ver esperen que estoy moviendo la medida del ángulo uno de los objetos en pantalla si? el punto C lo muevo de lugar y miren lo que pasa con la medición del ángulo va cambiando miren ahí lo estoy haciendo más agudo el ángulo y acá lo estoy haciendo más obtuso el ángulo si? ahí mide más de 90 grados y acá mide menos de 90 grados se hace agudo obtuso si? sigue siendo un triángulo porque sigue teniendo tres lados pero la medida del ángulo cambia y cambia en tiempo real si yo quiero hacer esto con el papel que piensan ustedes que va a pasar? hola! quedate sentado por favor Facundo por favor presta atención a esto porque si no no se va a entender lo que viene si? que es lo que va a pasar si yo quiero hacer esto con el papel? yo dibujo los tres puntos en cualquier lado construyo el triángulo uniendo los puntos con los segmentos y tomo las medidas de los ángulos van a ser unos ángulos si quiero modificar ese triángulo tengo que borrar parte del trabajo o todo el trabajo dibujar los puntos en otro lado volver a dibujar los a construir los segmentos y volver a tomar las medidas si? o sea que en papel tengo que volver a hacer todo el trabajo o una parte del trabajo una y otra vez con GeoGebra tengo que volver a dibujar todo de nuevo? no! no hace falta muevo uno de los puntos a donde me gustaría que quede definido y las medidas las calcula en tiempo real el programa si? lo voy a ir cambiando y las medidas se van a ir tomando solas si? en forma automática lo hace la computadora por mi si? y esto está en una página de internet online cualquier computadora con acceso a internet puede ver puede cargar esta página y se puede usar entonces acá en el panel descriptivo tenemos las medidas vamos a sumarlas como hacemos para sumarlas? podemos hacerlo en papel si? podemos creo que si busco acá que está haciendo? los delotas puedo tomar la puedo hacer la suma a mano no es cierto? puedo sumar 41,6 más 82,9 más 55,5 cuánto me va a dar eso? voy a poner el signo más acá el signo más en esta computadora está acá voy a sumar 6 más 9 15 más 5 20 acá voy a poner un 0 que me va a llevar el 2 2 más 1 3 más 2 5 más 5 10 acá voy a poner un 0 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 así me queda igual un 1 y me queda 1 más 4 5 más 8 13 más 5 18 cuánto me dio? la suma cuánto dice ahí? alguien sabe cuál es este número? 180,000 180,000 bien, perfecto puedo hacer que lo haga la computadora también cómo puedo hacer eso? voy a poner acá suma 180,000 suma ángulos a ver, el signo igual ahí está suma de ángulo entre B A C A B C Más o con una coma con un punto y coma no me acuerdo ángulo A B C coma ángulo B C A A ver si da esto no me acuerdo si era así Tiene un cartel acá que dice algo que no puedo ver si porque no me acuerdo esta parte de la regamita como se usaba pero bueno tenemos acá el resultado de la suma si esto en la clase que viene les prometo que averiguó bien como era para mostrar el resultado de la suma tienen los puntos donde habían puesto su triángulo a ver puede ser uno acá otro acá y otro acá si pongo los segmentos y voy a medir los ángulos y esta parte ya la vamos a hacer un poco más rápido si ahí entonces voy a decir tengo que sumar 63,4 más 40,6 voy a poner el signo más acá más 76 ¿no es cierto? 76 ¿cuánto me va a dar esto? 6 más 4 10 y me llevo una pongo la coma acá 110 10 esperá esperá sentate Facundo me había llevado una 3 más 1 4 más 6 4 más 6 10 10 y me llevo una ¿no es cierto? si bien una que me llevé más 6 7 7 más 4 11 más 7 11 más 7 18 18 18 otra vez dio 180 quiere decir que los dos triángulos que tienen formas diferentes usamos los interiores dan 180 y si los cambio de forma esperen que no puedo volver a la página ah no porque no estaba usando la herramienta de mover mueve si los cambio de forma cuando un ángulo cambia de valor los otros también cambian de valor ¿no es cierto? ¿ven como cambian de valor todos? si si bueno los resultados de la suma también van a dar 180 ahí tengo 90 más 45 más 45 da 180 si y este si lo sigo cambiando de forma también también va a dar 180 lo bueno de ver la suma hecha en el momento es para eso ahora la clase que viene vamos a poner en línea la el resultado de la suma y vamos a poder modificar la forma de los triángulos para poder revisar cuánto va dando a medida que se van cambiando la forma de los triángulos así que bueno esta era la forma de tener todos los ángulos medidos y poder sumarlos creo que hasta acá estamos bien ¿no es cierto? vamos a poner la clase que viene con los otros triángulos que hayan aquí